y nos vamos a la clase. Esta es la explicación que está en la clase 3 y 4. La 3 fue la semana pasada, la 4 también porque está en la página 63, la tarea de esta semana. En la 63 son Learner Independence, lo que vamos a trabajar en la A es copiar en el cuaderno las palabras y traducir. Algunas no necesita buscar traducción, ya la sabe, solo escribe qué es. La B vamos a copiar en el cuaderno y escoger una manera. Va a copiar todo lo que está ahí en letra que no es en las expresiones o las prácticas que se hablan sobre el idioma, pero usted va a circular las que usted considera que o le gustaría poner en práctica en las vacaciones. La C, en la C vamos a copiar e investigar el significado de las expresiones. Estas están en las tareas anteriores. Vamos a practicar, a pronunciar y luego las copian y escriben lo que significa. Y hay como dos oraciones donde deben completar la oración. Solamente agregarle una o dos palabras en inglés. Esta sería entonces la de esta semana. Aquí está de nuevo A, B y C. Y me voy al libro para que veamos específicamente qué es lo que tenemos que hacer. Es esta parte que está en naranja, learning independence. ¿Qué vamos a hacer en la A? Bueno, aquí les decía, las instrucciones dice, If people don't understand you, it is important to be able to explain what you mean. Defining words in a good way to practice this skill. Write definition or these words and phrases. Then check your definitions in the dictionary. ¿Qué está diciendo aquí? Que es importante que sepamos qué queremos decir para que la gente nos entienda de mejor manera cuando estamos hablando, tanto en español como en inglés, aquí en inglés, ¿verdad? Y entonces para eso nos están poniendo a hacer un ejercicio de buscar las definiciones de qué es animated movies, qué es chef, qué es documentary, qué es puppet, rehearsal, scientist and wizard. Lo que van a hacer ustedes nada más es copiar y traducir, que son películas animadas, animated movies, chef, cocinero, documentary, documental. Puppets son títeres, rehearsal es repasar o hacer, bueno, ahí podemos ponerle hasta dos palabras que significan científico, scientist y wizard, que es, yo creo que se refieren los dos, tanto brujo como bruja, ¿verdad? Pero lo van a investigar, entonces copian estas palabras y buscan el significado. Luego dice, now, read your definition, aquí se supone que usted busca definiciones. ¿Qué son definiciones? Entonces ya sé en inglés, ¿verdad? ¿Qué es un chef? A person to cook, puede ser el diccionario, bueno, lo vamos a buscar si quieren para que vamos, pero es un ejemplo que ustedes tendrían, ¿qué me está diciendo que tengo que hacer? Pero realmente no lo voy a hacer, solo voy a copiar y traducir a español. Luego en el B dice, this is the last unit of the book, esta es la última unidad del libro. What can you to do, practice English during the vacation? Which of these resources can you use? Entonces dice, como es la última unidad, ¿qué es lo que tú puedes practicar durante las vacaciones? ¿Cuál de estos recursos tú usarías? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es copiar los recursos que son the internet, friends, your course book, video cámara, video or DVD player, yourself, great readers, TV, radio and radio and MP3 player. Y dice, después dice, une los recursos con las actividades, o sea, aquí hay actividades de la 1 a la 9 y qué recursos puedo usar de los que están aquí con estas actividades. ¿Qué van a hacer usted? Copiar la actividad de la 1 a la 9 y escribirle los recursos que va a utilizar. Por ejemplo, la 1 sería, talk to yourself in English silently when you are walking somewhere. Habla tú mismo, háblate a ti mismo en inglés en silencio cuando tú vas caminando a algún lugar. ¿Qué recurso podría utilizar aquí? Podría utilizar un TV radio porque podría estar oyendo palabras en inglés y en cuanto a eso yo podría hablar. Yourself, great readers, un MP3 podría utilizar en este caso de la 1, que me puede servir para ir hablando en inglés en silencio mentalmente cuando yo voy caminando a un lugar. O sea, aprovechar el tiempo que yo estoy utilizando en lo que voy caminando. Cuando salgo del trabajo y voy solo, entonces yo puedo aprovechar ese tiempo y también podría utilizar un MP3 o podría utilizar un radio, el radio del teléfono para escuchar el inglés. Dos, watch or listen to English TV o radio shows. Ver o escuchar la televisión con, en este caso puede ser news, que sea noticias en inglés o shows en inglés. Aquí puedo utilizar TV and radio, puedo utilizar MP3 player, puedo utilizar video o DVD player, porque puedo ver películas también. Bueno, que aquí, ah sí, porque dice watch, entonces también se puede ver, watch and listen. Tres, film yourself talking in inglés. Grabarse usted mismo hablando inglés. ¿Verdad? Ese es otro recurso, el tres. Grabarse usted mismo hablando inglés. Aquí puedo utilizar de internet. Aquí puedo utilizar una videocámara. Entonces, estos son los recursos que puedo utilizar en el número tres. Cuatro, use email to contact other learners of English. Usa un email para contactarse con otros conocedores o aprendices del idioma inglés. Entonces, aquí puedo utilizar el de internet, puedo utilizar friends, amigos, porque voy a ser amigos, ¿verdad? Que hablan inglés. Entonces, algunos de ustedes tienen la oportunidad de conocer amigos en, en las redes sociales que hablan inglés. Entonces, ahí pueden practicarlo. Cinco, listen to songs in English. Oír canciones en inglés, que es lo más común. Para eso puedo utilizar un TV radio o un DVD player o un MTT player, porque puedo bajar las canciones y escucharlas o buscarlas en el teléfono usando de internet, también de internet. Puedo utilizar en el cinco. Watch a recording o movies in English. Ver películas gramadas en inglés. Es casi el mismo que el dos, ¿verdad? Entonces, puedo colocar los mismos recursos. Ocho, look back through the book and review. Sería ver de nuevo, revisar el libro y volver a hacerlas a los que les gusta escribir y les gusta tener libros a la mano. Entonces, sería como volver a hacer las clases, los ejercicios del libro. Call a friend every day for five minutes of conversation in English. Llamar a un amigo todos los días por cinco minutos y conversar en inglés. Entonces, si tengo un compañero de clases o un amigo de los clases ante los cursos anteriores o donde estudiaba antes que también le gusta el inglés, puedo entonces llamarlo o chatear con él en inglés por cinco minutos diariamente. Esas son maneras de practicar el idioma inglés. Para eso uso internet, friends, videocámara, porque lo puedo hacer con videocámara si me gusta de esa manera comunicarme. Entonces, ¿qué voy a hacer? Copiar del uno al nueve e irle agregando los recursos, los recursos, perdón, los recursos que están arriba para poder hacer esa actividad. En la C, voy a copiar las phrases que están aquí, las expressions, phrases y traducir. Ahorita vamos a pronunciar, a repetir y a ustedes se encargan de traducir. Va a darle, si tienen duda, pues me preguntan porque son expresiones y las expresiones a veces, si se traducen literales, no se entienden, ¿verdad? Aquí vamos a practicar y con las últimas dos oraciones de abajo, ustedes copian y completan. Ahora, depende de lo que dice la oración, usted le agrega una o dos palabras a la oración para completar lo que se está diciendo. Ahora, lo último, now it changed sentence with another, esto no lo va a hacer porque es con un compañero y ahorita, pues lo que menos tenemos tiempo, o tal vez si me junto con compañeros, pero no para eso, sino que para otras dudas de otras clases. Acuérdense que ustedes están saturados de tareas ahorita, entonces esa parte no se hace. Ok, vamos a practicar entonces de phrases, de phrasebook, que son, I just want to say, repeat, I just want to say. Siguiente, how could you, repeat, how could you. Siguiente, I just want to say, repeat, I just want to say, repeat, I just want to say. I just want to say, repeat, I've always want to. Estas expresiones las encuentro en el libro, en las lecciones tres ejercicios, ejercicio cuatro, casi todos están ahí en la lección tres, ejercicio cuatro. Si lo traduzco en literal sería, yo justamente deseo decirte, pero si lo, si lo tradu, lo hago en la traducción ya con la expresión, realmente te quiero decir y es la traducción. How could you, cómo podrías tú, cómo podrías tú, en literal, cómo podría, este sería el verbo, la palabra could es podría, debería, estaría, también podría ser cómo deberías tú, podría traducirte también. Este haba es el pasado que vimos usando el hab y el verbo en pasado, este es el pasivo, me recuerdo y también el pasado, en este momento no se me viene la palabra de cómo se llama ese tiempo, pero estábamos usando el hab y el verbo en pasado, entonces aquí es yo he hecho, he hecho un error terrible, si es traducido literal. Yo, eh, aquí he deseado siempre, entonces la expresión yo siempre he deseado es una expresión de decir siempre había querido, también podría traducirse, siempre había querido, pero como no está en had, si fuera had había, entonces siempre he querido, sería la traducción correcta, porque es had, yo he, yo he, el verbo en pasado y el resto de la oración. Y complete esas expresiones, I just wanted to say, es la misma que vimos ahí, entonces ustedes qué le agregaría, yo solamente deseo decirte que I love you, I just wanted to say I love you, I just wanted to say I hit you, I just wanted to say you are my favorite person, I always wanted to, yo siempre he deseado, I've always wanted to eat beef, a big beef, yo siempre he deseado comer un gran pedazo de carne, por ejemplo, o sea, depende qué expresión, qué le quiere agregar, I have always wanted to visit my grandmother, I have always wanted to study Japanese, etc. Depende qué es lo que usted desea agregarle a la expresión, eso lo puede hacer copiándolo en su cuaderno. Esta sería la clase número 3 que estábamos viendo, perdón, número 4, en que más que todo es un repaso de vocabulario, copiando las palabras estas traducidas a español, copiando de la 1 a la 9 y agregándole los resources que corresponden, depende qué actividades, copiando y traduciendo a español las expresiones que practicamos aquí y completando estas últimas dos oraciones. Esta sería la clase y los ejercicios que nos toca esta semana, como les dije, les digo, esto sería completo lo que entregamos, ya que el día miércoles no nos vamos a conectar para recibir inglés por el feriado, que tal vez sus papás tienen actividades, entonces los toman en cuenta ustedes, no los podemos retener, no sé, por lo menos yo no, no sé si las demás clases de la mañana lo van a hacer. ¿Alguna duda hasta aquí sobre esta tarea de esta semana, que es bastante sencilla? No. Ok, voy a...